Como una gestión de continuidad para atender los temas de mayor inquietud en Chiloé, como residuos sólidos domiciliarios, salud, educación, conectividad, entre otros, se definió la agenda del nuevo delegado presidencial en Chiloé, el profesor Armando Barría, de amplia trayectoria en cargos públicos en la zona, quien fue particularmente presentado por la delegada presidencial de la región, no sin antes revisar la agenda de prioridades en este territorio. Hemos estado conversando acerca de temas de residuos sólidos domiciliarios, en la tarde vamos a reunirnos con Ceremi para continuar con los temas que tienen que ver con conectividad en la provincia de Chiloé y por supuesto ya un comité policial que nos va a permitir abordar los temas de seguridad, que también es algo que estamos trabajando a través del fin de año seguro, nuestro plan que contempla distintas fiscalizaciones, controles y un trabajo con nuestras policías para persecución delictual para que todas las personas tengan una feliz Navidad y un año nuevo seguro. El profesor Barría, quien ostenta en su currículum cargos como exgobernador en Palena y exdirector provincial de educación en Chiloé, se mostró abierto para el diálogo y trabajo transversal con los temas que dijo inquietan a la comunidad isleña. En primer lugar con mucha tranquilidad, en segundo lugar me siento apoyado por todos los alcaldes de la provincia de Chiloé, por el gobierno del presidente Boric y espero trabajar con todos y con todas. Creo que uno de mis caminos en la vida ha sido el diálogo con todos, creo que también tengo un ámbito muy transversal para el trabajo y soy un poco trabajólico cuando me dan la posibilidad de trabajar. Se va a continuar con todos los trabajos iniciados con la delegada anterior y se acelerarán algunos temas que han estado un poco dormidos y el tema de educación lo trataremos con la gente de educación, hay un poco de experiencia en ese tema, así que allí lo conversaremos y a lo mejor algunas novedades interesantes van a salir en el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son los temas medios dormidos que hizo usted? Los temas medios dormidos, yo creo que los residuos, pero de las empresas. El tema de los hospitales, el caso del hospital de Castro, no es cierto que había un sitio demasiado grande, pero para el tema arquitectónico es demasiado chico, por lo tanto una de las primeras reuniones que vamos a hacer a nivel de la provincia va a ser precisamente con salud, posteriormente continuaremos con educación. Su coterráneo, el alcalde de Quimchao, René Garesés, compartió por su parte la opinión del capítulo provincial de municipalidades. Y solo queremos que le vaya bien a Armando y también le hemos dicho con mucha sinceridad de que los alcaldes de Chiloé estamos siempre unidos, considerando las diferencias políticas, que lo que nos interesa es que le vaya bien a la provincia de Chiloé. Y hay que avanzar efectivamente en los temas asociados a los residuos sólidos, el tema del agua es una problemática tremenda que tenemos que abordar quizás más fuertemente antes de que llegue el periodo que ya está, el periodo estival, y que nos va a traer quizás muchas complicaciones. Aquí hay que articular con la delegada presidencial también, agradecerle a Enzo por el tiempo que cumplió la función acá y el apoyo permanente de las subdere que están acá con nosotros. Yo creo que creemos que es necesario que el diálogo sea lo más importante y van a tener delegados desde esta asociación de municipios siempre la posibilidad del diálogo como instrumento importante en poder socializar y avanzar con las comunidades, con las comunas y poder lograr objetivos que en el periodo que usted esté lo podamos lograr. Yo creo que hay retos importantes, pero lo importante es que queremos a un Chiloé unido de todas las autoridades para avanzar. El nombramiento del nuevo delegado presidencial en Chiloé de afinidad al socialismo, pero renunciado a este partido, aclaró, generó consenso entre los actores políticos de la zona, quienes se habían mostrado críticos tras el retraso de poco más de un mes tras la vacancia y subrogancia, producto de la renuncia presentada al cargo por la delegada Mariela Núñez.